Ya llegó la nueva movida, todo el mundo manos arriba Buena música está sonando en América 24 ¡Vamos! 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 Ya llegó la nueva movida, todo el mundo manos arriba Buena música está sonando en América 24 Sábado a las 20, prende la tele, que ya empezó la movida que te mueve ¡Tropicalísima! Ya llegó la nueva movida, todo el mundo manos arriba Buena música está sonando en América... ¡Vamos! 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 Va de nuevo! Va de nuevo. Va de nuevo. Entonces después se enoja. Después se enoja. Ok, ok. Va de nuevo. Yo cuando digo monopolio, el aplauso muy fuerte. ¡Monopolio! Y.. ¡Monopolio! Ídolo Argentino Tropicadísima. ¿Por qué se queda con las chicas? Tienen que venir acá. Pueden mirar la cámara. Pueden mirar la cámara. Le pedimos por favor, Monopolio. Otra vez, otra vez. ¿Qué hace? ¿Puede hacer vuelta carnero? ¡Vuelta carnero! ¡no! Un truquito, puede hacer un truquito. Un truquito. Un truco, acá. Un truco El cuatro Monopolio mire la cámara por favor Porque después la gente nos manda mensajes ¿Qué pasa que Monopolio no ve la cámara? Esa es la cámara ¿Por qué no rueda un poquito? ¿Por qué no rueda un poquito? ¿No quiere rodar? Bueno, vamos a arrancar De esta manera, van a bailar con nosotros Están aquí, en vivo Yo digo no Dígalo, dígalo ahí Te digo a vos Vamos a revivir El programa de la semana pasada, papá ¿Viste cómo se vinieron hoy Las notas Carlos y Violeta? Yo vi a las bailarinas Pero lo mejor que hay es el resumen del programa anterior Me hace reír mucho Sí, veamos el resumen Y nos reímos Ay, yo quiero, yo quiero Mamá, yo quiero, mamá Yo quiero, mamá Yo chupeta Yo chupeta Yo chupeta Porque me no lloras No, 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 no Regrita la bailanta Y ya comienza el show Ha vuelto el matador Ha vuelto el matador Gracias Tota Qué lindo canta, qué lindo canta Tomos muy bajos El acting feo Mala la adicción Desde fila nuestro programa Carlitos Guerrero Música Perdón, perdón, perdón Me dice la producción Sí Internacional de todo el país Sí Internacional de todo el país Desfila La Tota Las palmas arriba Para todo el país Lo que vos querés Lo que a vos te gusta Qué sexy Si pudiera bajarte Una estrella del cielo Lo haría sin pensarlo Dos meses Porque te quiero ahí Hágame la mujer maravilla Que a ellos le gustan No, por favor No me hagas la mujer Me caigo Mire, si la hago para ti Para ellos Guarda, guarda Gira el mundo Gira en el espacio infinito Gordo, Luis Gordo, Luis Chau Gracias, amigo Genial Me encanta El Gordo Luis Me encanta No, va a estar ¿Flubó la fiesta flubó? Va a estar ahí ¿Usted va a estar ahí? Pero por supuesto Le van a pintar el... Ven acá a la colita Vamos a hacer el caballito A ver, ellos no se llengan Vamos el caballito Vamos, mini cópola Así ¡Adiós, chau, chau! ¡Adiós, chau, chau! ¡Adiós, chau, chau! ¡Adiós, chau, chau! A toda la gente Así Le mandamos un saludo Este... Y ahora ¿Qué hacemos? Que de todo el país Nos mandas un mensaje Internacional De todo el país Vamos a estar en el NAPAL Va a estar... ¿Cómo es que se llama? Eh... ¡Decida eso, decida! Déjame entrar A tu vida Y a tu corazón Que yo quiero Solo darles de amor Ahora vamos con Violeta Catalina Lorret Ay, bueno Tota, muchas gracias Lo de Catalina No entiendo por qué Me imagino que debe ser Porque sé como Catalina ¿No es cierto? No sé quién es Catalina Si tenía que ir a alguna parte Iba corriendo ¡Corre, Fores! ¡Corre! ¡No! 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 Que suben, que bajan, que no saben qué van a hacer No, sí saben lo que van a hacer ellos Pero yo no sé lo que van a hacer ellos ¿Entienden, pelotito? Tener razón Por eso me voy Por eso me voy Una boluda más grande que una casa ¿Cuánto me están envidiando? Miren, miren Acá estoy yo Acá estoy yo con él ¡Sáquenme una foto! Yo no quiero ser la otra Este sábado estamos explotados mal Es un secreto ¿Cómo? No se escucha Quítate, 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 quítate los lentes Pasando al abuelo Quítate la boca Suatando el pelo Pómpete en la vista como un animal Quiero que esta noche te portes muy mal ¿Y qué me vas a poner ahora? Sorpréndeme, diré Manotea el salamín, viola El amigo Edmundo Swann De la distribuidora La Casa Yo no como así carne Anda Yo quiero cinco o seis ahí Antes que mi vida caduque ¿Cuál es el cartero? Ahí el maestro está pidiendo ¿Cuál es el cartero? Cuando usted quiera A ver las palmitas Juan es el cartero Siempre es el primero para bailar Se llama Juan Y las palmas Yo lo... Juan Juan es el cartero Nunca trae dinero Con que pagar Yo no quiero seguir estando acá Porque están ellos acá Vos tenés menos palabras que un telegrama, viejo, eh Fernando es el... Mejor El verdadero El verdadero De la original Eh... Coca-Cola Fernando con... Co-con Coca-Cola Tomatela Tomatela Sí, 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 chiquita Sí, 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 chiquita Sí, 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 chiquita ¿Eh? Sí Un saludo para mi vieja Por el cumpleaños Digo, ¿qué por el cumpleaños? Para la vieja de todos los músicos Para la madre de todos los músicos No, ¿qué cumpleaños? Para el cumpleaños No, para toda la madre Por el día de la madre Por el día de la madre Los Moros Mi gran amor se ha ido Juan Corazón Ramón Yo por quererte Por amarte Por desearte Con Catonga Catonga Probaron en el jardín Que está en la cocina Que el negro no puede ni de noche ni de día Estoy contento porque es dirigirnos a un público Que de repente nos conoce menos Pero que a través de esta gran audiencia Seguramente va a conocernos un poquito más Y esperemos que la gente nos quiera, ¿no? Súbalo, súbalo, súbalo Súbalo, súbalo, súbalo Súbelo, súbelo, súbelo Escucha, súbelo, súbelo Súbalo, súbelo, súbelo Que dé más Súbalo, súbelo, ahí Súbelo, 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 súbelo Que dé más Súbelo, 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 súbelo Súbelo Que dé más Súbelo, 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 súbelo Por eso dame Soltamente ¿Qué? Lo que más te guste Lo que más te guste Eso Arriba, arriba ¿Qué? Solamente Lo que más te guste Mi vida El aplauso bien fuerte Esto es tropicalísima Mirá lo que vivimos la semana pasada Y lo que vamos a vivir hoy con vos Gracias a toda la gente que está del otro lado Dani Cada vez mejor Saluda Dani A todos los chicos del móvil Ahí A todos los que están disfrutando del móvil Y a vos que estás en tu casa ¿Querés bailar con nosotros? El éxito del momento Acá está Zeta Acá está Seba Y esto es Nene Malo Las palmas arriba Dale Las palmas Dale Nene Malo Nene Malo Ajá Lo baila Seba Es que lo sabe Lo canta en las manos Ya ahí Dale Seba Cómo me gusta la noche ¿Qué? Cómo me gusta la noche No se escucha Cómo me gusta la noche La rocha y la cheta Bailando en mi coche Cómo me gusta la noche Cómo me gusta la noche Y las palmas Cómo me gusta la noche La rocha y la cheta Bailando en mi coche Y la vueltita La vueltita Dale, 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 dale Dale, dale, dale Ajá Lo ven el mono Cómo dice El éxito del momento Le te revienta Que no acabe la noche Y que llega la fiesta No se ve en la barra Ni que la toda siga Hasta ahora Todo el mundo Las palmas arriba Palmas, palmas, palmas Y cómo dice Seba Es una bomba Bomba, bomba No bailan los chetos No bailan los cumbieros Esto es una bomba Y no bailan los cumbieros Esto es una bomba Y no bailan los cumbieros Y cómo dice Y cómo dice A ver Cómo me gusta la noche Cómo me gusta la noche Cómo me gusta la noche La rocha y la cheta Bailando en mi coche Cómo me gusta la noche Por acá Cómo me gusta la noche Como me gusta la noche, la noche y la cheta bailando en mi coche ¡Vento de pomada! ¡Vamos Vento! Para la gente que está grabando, está bien ¡Sí, sí! ¿Qué? Polítete, 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 Polítete Que no cabe la noche y que siga la fiesta No se reen la barra, ni que la toda siga Ahora todo el mundo, las palmas arriba Palmas, 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 palmas ¿Y cómo sigue? ¡Dale! ¡Suscríbete! ¡Quito tú! ¿Y qué? ¡Sos una reta mala, 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 mala! ¡Soy a mí me vuelve loco! ¡Cuando me ven tu cuerpo me pongo de poco! ¡Mamí te va a quitar de poquito a poco! ¡Ay! ¡Soy a mí me vuelve loco! ¡Ay! ¡Soy a mí me vuelve loco! ¡La cara está rápida, tú te portas mal! ¡Cuando me voy por la calle, tú te portas mal! ¡Si te llevo a mi casa, tú te portas mal! ¡Ay! ¡Eso me vuelve loco! ¡Ay! ¡Eso me vuelve loco! ¡Ay! ¡Nena mala! ¡Qué, qué, qué! ¡Vamos a portarnos mal! ¡Claro que sí! ¡Nena mala! ¡Y la pista es reventar! ¡Nena mala! ¡Vamos a portarnos mal! ¡Fui yo! ¡Que en la noche en la pista se presta a portarnos mal! ¡Escuchá! ¡Las palmas, las palmas, dale! ¡Electro, reggaetón! ¡Este es malo! ¡Este es malo! ¡Ajá! ¡Claro que sí! ¡Se viene la segunda vuelta, Zeta Record! ¡Se van y la rubia! ¿Qué? ¿Dónde está la tierra que se presta? ¿Dónde está la tierra que se presta? ¿Dónde está la tierra que se presta? ¡Esta noche vamos a doler chao, chao, chao! ¡Esta noche vamos a doler chao, chao, chao! ¡Esta noche vamos a doler chao, chao, chao! Para la gente anoche en Santa Fe, toda la mejor onda ahí. ¡Escuchá esto, dice! Yo tengo una nena que es tan poco loca Que cuando ella baila se quita la ropa Que mire cuando mire siempre te provoca Y si le va la onda te come la boca Esa cuando baila siempre mire más Por eso yo te digo no la aguanto más Te digo que la dejo no le importa nada Y por eso con mi garrote se le importa ¿Cómo dice cómo? Le doy garrote, le doy garrote Le doy garrote aunque ella me lo goce Le doy garrote, le doy garrote Le doy garrote aunque ella me lo goce Toma, toma, toma garrote, toma Toma, toma, toma garrote, toma Toma, toma, toma garrote, toma La, 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 por detrás 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 Y las palmas arriba, seguimos presentando temas nuevos. Palmas, palmas, palmas. ¿Esto es qué? Prendete esta noche y esto dice... Ponte tu mini, mini, tu mini palta. Llévate el escote que se te ve la espalda. Quítate, 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 quítate los lentes. Pasando al abuelo, quítate la boca, soltando el pelo. Pómpete en la puta como un animal. Quiero que esta noche te portes muy mal. Muy prontito, Brasil. Bolivia. Ya vamos, ya vamos. Lo baila la tonta que también se va con nosotros. Súbete, 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 súbete la bala. Que te quedó larga. Súbete a la mesa, quítate a la cerveza. Quiero que se nos desee y lo lenta. Quiero que estando y se nos portemos mal. Y con las palmas arriba, las palmas arriba. ¡Electro, reggaetón! Seba. Palma, 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 palma. La Ruvia. Con el monopólio. Vicky Manu. Ajá. ¡Electro, reggaetón! Bande, pande, 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 pande. Esta noche se entra en mi coche. Llámate la cara. Te pique esa almohada. Ponte tu mini, 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 mini palta. Llévate el escote que siéntame la espalda. ¡Güí la huequita, mono! ¡Güí la huequita, mono! ¡Güí la huequita, dale, 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 dale! Quítate, 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 quítate los lentes Háselo al abuelo, quítate la boca, soltando el pelo Málvete en la puta como un animal, quiero que esta noche te portes muy mal Y la falda es arriba, tropigadísima, arrancando la noche, sí Mono, 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 monopolio, ¿eh? Súbete, 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 súbete la falda Que te cuido larga, súbete a la mesa, quítate a la cerveza Quiero que se note sin la venta, quiero que esta noche no portemos mal Y con la falda hacia arriba, la falda hacia arriba ¿Y ahora hacemos qué? ¡Giro con las almas! ¡Saltando! ¡Saltando! ¿Con quién, con quién, con quién? ¡Tiene valor! ¿Te queda alguna duda? A mí no Se viene tema nuevo muy pronto ¡Escuchá! Las manos arriba y hacemos palmas Palmas, palmas Ajá Tiene valor Tiene valor Y el grito de las mujeres ¡Giro con las almas! ¡Giro con las almas! ¡Giro con las almas! ¡Giro con las almas! ¡Sapamos con la olvas! ¡Sapamos con las almas! ¡Pum, pum! ¡Eso es una piedra! ¡Pum, raca, pum! ¡LSSatón ono! ¡Tiene value Lo baila Mono Las palmas arriba, dale, corre todo en tu casa y ponete a bailarle, mira todo. Taca, 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 pum, 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 cuando yo paso, se pone loca, llora mi bajo, baila las rochas. Y todos los solteros con las palmas arriba, ¿qué? Ajá. Pum, 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 llora la duro de mi corneta, soy tuyo saxo, baila las chetas. Palmas, 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 con quién, con quién, con quién, Nene Malo, y la Tota. ¡Fuerte los aplausos! ¿Dónde están los aplausos? ¡Bien fuerte, Nene Malo! Zeta, querido. Seba, le queremos agradecer a Luis Ventura por la nota que le hicieron a los chicos en paparazzi. Salimos en paparazzi, ahí salimos en dos hojitas. ¿No están felices ahí por todo? ¡Contentísimo! Feliz por la oficina nueva, Diego Macrini estaba viendo. Diego Macrini es el coreógrafo de nuestras bailarinas. ¡Ah! Después la tenemos a Marma, que es la coreógrafa general. Nosotros queremos ver que vengan nuestras bailarinas y vengan acá las chicas. Vamos a ver si hacen el paso de las nenas malas. A ver, a ver, a ver. No, los nenes malos, pero las bailarinas de él. Vamos a ver, a ver cómo salen nuestras chicas. Le pido disculpas, director querido Hernán, pero queremos ver, a ver cómo las chicas mueven el tutú. Seba, ¿usted está saliendo con ella? La verdad, no, no. Vení, mi amor. Salen ustedes juntos. ¡Epa, epa, epa! ¿Salen ustedes sí o no? No, yo no tengo ningún compromiso con ella. Ella no dijo nada. Perdón, ¿sale usted con él o no? No, no. ¿Qué va a hacer? Nos vamos a la tanda, ¿les parece bien? Zeta Producciones. Vamos a irnos a Brasil con ellos. Nos vamos a Brasil con la cámara de Tropicalísima, todo ahí. Pago por la gente de Zeta Producciones que ya tiene su propia oficina. No, oficina, Montevideo, 418 ahí. Este es el tema, con este tema, todo enterito, haciendo palmas a la tribuna. Nos vamos a la tanda. Bailan nuestras bailarinas, bailan toda esta gente. ¡Nene malo, dale nomás! ¡Con las palmas arriba! Y así nos vamos. Ajá. ¿Qué? ¿Qué? Chao, 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 chao. Esta noche fantástico por primera vez, la nueva luna y Dalila, juntos. La nueva luna... Sigue así burlándote de mí. Pronto pagarás este dolor. Con más dolor. Dalila... Pero hay más, esta noche. Fiesta hot. Entrada gratis hasta la una. Fantástico bailable. Riva Navia, 3, 4, 7, 5, 11. Hola, ¿qué tal? Soy Oscar, soy el cantante de la Red Bandilla. Hola, ¿qué tal? Les habla Gabriel Ectecla Díaz. Yo soy Seba. Vos pareces a la base musical. Y nos podés contratar acá. O acá. Acá. O acá. Acá. A estos números. 15, 49, 86, 70, 85. ID, 159, asterisco, 6669. 14 de noviembre. Ángela Leiva en el Teatro Metropolitan. Entradas en veta en el teatro. O por plateanet.com. 52, 36, 3000. Querías cumbia, querías fiesta. Y si nos organizamos, llega El Cabezón. Contrataciones. 11, 57, 62, 17, 03. ID, 602, asterisco, 1, 7, 0, 5. PIN BB, 28, C, A, C, A, A, 5. Los del Fuego. El jueves 15 de noviembre en el Estadio Luna Park. Anticipadas en el Estadio. Ticketportal.com.ar O llamando al 011-5353-0606. Z Producciones presenta a sus artistas exclusivo. Nene Malo, Santos Vagos, Don Cumbión, Nena Mala. Contrataciones. 11, 58, 29, 0, 8, 2, 7. ID, 596, asterisco, 28, 90. Ya me cansé de tus mentiras. Después del éxito de Luna, El Polaco en la Calle Corrientes. 13 de diciembre. El Polaco en el Metropolita. Conseguí tus entradas anticipadas al 5236-3000-plateanet.com o en el teatro. ¡Huepa, huepa! Hola, soy la Nico, vocalista de Guacho. Y nos podés encontrar acá, en Barulo Producciones. Es Guacho, cortita la huella. ¡Tropicalisima! ¡Tropicalisima! Gracias.